¡Bienvenidos a un nuevo video de Keller Tick! ¡Empecemos! Con el estreno de belleza verdadera y la espera de Loba Lardos, el entretenimiento coreano prepara varios estrenos de doramas basados en webtoons para el 2021. La industria no se detiene y ya prepara nuevas historias que atraparán la atención de los fans de las series de terror, acción, fantasía y comedia romántica. Algunos actores ya fueron confirmados para protagonizar los siguientes lanzamientos, otros continúen en pláticas para interpretar a los personajes de cómic. Netflix también sigue apostando por las historias asiáticas y estrenará dos nuevas historias basados en webtoons, los cuales se han convertido en la fórmula perfecta para el éxito. Las adaptaciones despiertan grandes expectativas entre los fans de los kdramas y los seguidores de la historia original. Prepara tu agenda en 2021 para disfrutar de los nuevos estrenos que atraparán tu pantalla a lo largo del año. Figuras como Seo Kang y Kim Go-ae-un ya fueron confirmados para algunos de ellos. En este video verás una lista de dramas basados en webtoons que se estrenarán en 2021. Netflix adaptará este drama de terror y apocalipsis zombie. La historia narra la vida de un grupo de estudiantes que queda atrapado en la escuela. Está basada en el webtoon ahora en nuestra escuela, y la trama girará en su lucha por la supervivencia. Otra producción de Netflix y de las más esperadas. La secuela narra la vida como adultos de Kim Yo-yo y Wang Sung-ho, quienes se separan en la escuela secundaria. ¿Será posible que su loba lar suene de nuevo cuando se reencuentren? Los fans están a la espera de su estreno, y de saber cómo finalizará la historia de la pareja. Este drama está basado en el webtoon del mismo nombre. Este drama contará la historia al estilo de Lazy McQuarrie, o Intensamente. La trama gira en torno a una mujer que trabaja en una oficina. No es muy buena para las relaciones, por lo que sus celulares serán las encargadas de ayudarla a desenvolverse mejor. La serie contará con efectos de animación. El drama basado en el webtoon del mismo nombre narra la historia de dos chicos que buscan el amor, pero no saben cómo hacerlo. Nabi es una chica que no cree en las relaciones, aunque anhela a un novio. Jae-yeon tiene muchas citas, pero nada termina por convencerlo, pues él busca algo serio. El drama basado en el webtoon narra la vida de Chai-Ru, un chico que aparentemente ama el fútbol, pero tras ser testigo de una clase de ballet, sus pasiones cambiarán. Es así que conoce a un hombre de edad avanzada que está dispuesto a cumplir sus sueños en la danza antes de que sea demasiado tarde. El drama basado en el webtoon del mismo nombre narra la vida de unos conductores de taxi aparentemente normales. Sin embargo, en la realidad trabajan para llevar a cabo venganzas de sus clientes. La trama gira en torno a la industria coreana del entretenimiento. ¿Cómo es la realidad dentro del K-Pop? Su estreno está programado para mitad del 2021. Basado en el webtoon A Falling Covitation. Este drama narra la vida de una estudiante de universidad que por accidente termina con la perra de un kumiho dentro de su cuerpo. El zorro de 9 colas tendrá que vivir con ella y ayudarla a expulsar su amuleto antes de que este se destruya y mate a uno de los dos. El drama de terror narra la historia de un chico que le oculta un oscuro secreto. Ni siquiera sus padres lo saben. El drama basado en el webtoon llamado The Sweet Girl, que narra la vida de una chica de secundaria aparentemente normal, pero en realidad es una vampiro que ha aprendido a vivir en el mundo de los humanos. Esta historia está enfocada en las preocupaciones de los jóvenes, que están frustrados hasta tal punto que abandonan el ejército, y los soldados que se dedican a atrapar a los soldados desertores. Esta historia de fantasía musical nos habla sobre el amor y los sueños de los jóvenes de los 20 años, con un enfoque en Park Jong, uno de los tres genios musicales durante la época gorio. Kim Yoo Jung, una chica moderna que está en la calle, y Lee Won, un músico del siglo pasado y un idol popular en la actualidad. Después del éxito de la primera temporada, Sweet Home tendrá una segunda temporada. La historia trata de un joven que tratará de luchar y sobrevivir en un mundo extraño, donde cosas extrañas y sorprendentes están sucediendo en un apartamento. La segunda temporada revelará algunos misterios que dejó la primera temporada. Cuenta la historia de una psicóloga criminal que asesinó a un político influyente, y que ha sido encerrado en prisión, y de la analista criminal que perdió a su padre por su culpa. Tiene una entrevista sobre asesinatos que ocurrieron en la prisión. El webtoon de misterio y suspenso Dr. Brain se adaptará al drama Mr. Robin. Cuenta la historia de un genio científico y los eventos que enfrenta mientras accede al cerebro de las personas muertas. El drama estará a cargo de transmitirse en Apple TV+. Este webtoon será producido por Netflix. Cuenta la historia de Yuan, que perdió su sueño de convertirse en maga, y vive en circunstancias difíciles. Conoce a un mago y poco a poco comienza a querer realizar su sueño. El director de este drama trabajó en dramas muy exitosos, como uno de ellos sería Itaibon Clash. El webtoon de Agil será adaptado a un drama con el título provisional Hellbund. Cuenta una historia que sucede repentinamente a los humanos cuando se les ocurra fenómenos sobrenaturales. Se desconoce si es un milagro o una maldición. El drama será una serie original de Netflix con solo 6 episodios. Y estará dirigido por el director de Train to Busan. Este webtoon romántico centrado en las mujeres de 1985, se adaptará a un webdrama. El título temporal del drama será A uno en los 30 años. Cuenta la historia de Ji Won, una mujer de 31 años, que conoció a su primer amor, Seo Yun, en una reunión con un editor. El drama incluirá a idols muy famosos como protagonistas principales. El webtoon trata sobre hombres y mujeres de veintitantos años, que se preocupan por el amor y la amistad. Se anunció que el drama sería producido en el 2019, pero nada ha cambiado mucho desde entonces. El protagonista principal ya se ha confirmado, el cual sería Seo Kang-yung. Cuenta la historia romántica de la perfecta emperatriz del imperio oriental llamado Nubi. El emperador no planeaba convertirla en emperatriz, así que decide divorciarse y decide ser emperatriz en otro lugar. Espero que les haya gustado este video y si es así, no te vayas sin darle una manito arriba. Compártelo en tus redes sociales para que los demás se enteren. No dejes de sonreír, que eso es lo más importante. Esto fue Killer Dick. ¡Gracias! ¡Gracias!